En Azonada terminó una intervención de la policía en el sector de Picachito, en la comuna 6. Según las autoridades, dos hombres que se encontraban en una riña fueron requeridos por las autoridades, lo que generó un enfrentamiento con la policía. En medio de la pelea, varios vehículos oficiales resultaron afectados. Estos dos sujetos la emprenden contra la policía nacional, incitando a parte de la comunidad a hacer lo mismo. La situación parecía salirse de control cuando otros miembros de la comunidad atacaron a los oficiales, quienes debieron solicitar refuerzos de los cuadrantes para tratar de restablecer el orden en la zona. Hacemos un llamado a la comunidad que por favor no ataquen a la policía porque está cumpliendo con su deber. Ellos están atendiendo en forma inmediata los incidentes de riña para evitar lesiones y o en caso grave muertos. Al final, algunos uniformados y otras personas terminaron con algunas lesiones. Los implicados en la pelea fueron capturados y dejados a buen recaudo de las autoridades por agresión a servidor público.